No lo vamos a poner en ese compromiso, ¿no? De decir cuál es el hermano preferido. ¿Por qué no? Por favor. Bueno, se lo preguntamos. Sí, se lo vamos a preguntar igual. Estamos con Cristian Greca, el presidente del Aero Club, y Diego Martínez, el secretario de la misma institución. Chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos. Gracias, muy bien. ¿Tienen hermanos, hermanas? Una hermana. Una hermana. Ah, no tiene preferidos ahí, es una sola. Es la preferida, listo. ¿Y por acá? Tres hermanos. Tres hermanos, bien ahí. ¿Hay preferido o los dos por ahí? No, no, todos igual. Ahí está, perfecto. A todos se los quiere igual. Hay un evento sobre el cual venimos trabajando ya desde hace un tiempo. La actividad aérea es una de las más reguladas en el país. Por lo tanto, tenemos que ir cumpliendo paso a paso los distintos requerimientos que nos hace, en este caso, la Administración Nacional de Aviación Civil. Es un festival aeronáutico que va a tener nuevamente a la ciudad de Paraná como sede, pero con una interrupción de algunas temporadas, ¿verdad? Correcto. El último que hicimos fue en el año 2011. Sí, después hicimos algo más pequeño para el Día del Niño, hace cuatro o cinco años atrás. Sí, lo recordamos. Pero el grande, grande, ya hace bastante. El grande, sí, hace ya unos años. Hay una particularidad de la gente de Paraná. Es muy aeronáutica. Gusta mucho. Es muy aeronáutica. Prueba de ello es las veces que, por distintos motivos, Cristian ha tenido que ir a volar, por ejemplo, a la Costanera. No sé si ustedes se acuerdan. La Costanera es el marco natural más imponente que tiene la ciudad. Y lo hemos visto lleno, haciendo un display de siete minutos, una cosa por el estilo. Haciendo propaganda para otros eventos. Sí, 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 claro. Y, bueno, somos un equipo de aproximadamente doce personas que estamos trabajando ahora. Cada equipo está trabajando en distintas áreas, para cubrir distintas áreas de lo que va a ser, porque esperamos mucha gente, obviamente. ¿Y qué es lo que se va a poder disfrutar? ¿Qué es lo que la gente va a poder ver? Vamos a ver, Cristian. ¿Qué se va a encontrar la gente? Estamos trabajando para hacer uno de los mejores festivales del país. Globo Aerostático. Sí. La mejor acrobacia del país. Seleccioné cuatro amigos que vengan a volar conmigo. Así que vamos a estar sábado y domingo saliendo uno tras otro haciendo acrobacia. Muchos stands de emprendedores, para que la gente se lleve souvenirs, regalos. Un patio de comidas muy grande. Completito. Claro. Es para toda la familia esto, evidentemente. Yo quiero recomendar especialmente, va mucha gente, ya nos ha pasado en ediciones anteriores, que la gente ya, a las 10 de la mañana, que ya esté adentro del aeroclub, que no se preocupe por la comida, que lleve sillones, que se instalgan a las 10, porque hay mucho para mostrar. No queremos que la gente se vaya después de mediodía o a la siesta, sino que a las 10 ya esté dentro del club. Esto arranca a las 10 y hasta qué hora se extiende. Hasta que caiga el sol. Claro, hasta que caiga el sol. Divino. A la tardecita va a estar inflando el globo aerostático, así que... Qué imagen esa. Una aclaración, disculpame, Cristian, una aclaración que es importante. La gente del club de volantes entrerrianos, que son como vecinos, eso nos facilita el acceso para que el público pueda acceder y estacionar todo lo largo. Exactamente. Y la entrada al aeroclub no va a ser por la puerta principal, sino va a ser por una puerta que vamos a abrir entre los dos terrenos, digamos, el aeroclub y el club de volantes entrerrianos. Estamos gestionando para eso también, porque sabemos que es una recta muy larga esa, donde vamos a necesitar, y eso lo estamos gestionando con la policía de la provincia de Entre Ríos, que haya un par de controles por lo pronto para que se disminuya la velocidad, para que pueda acceder o salir del predio. Hoy, Diego, dijiste, esperamos mucha gente. ¿Cuánta cantidad más o menos están esperando? El último aerosport que hicimos, tenemos registro de 7.000 personas. ¡Wow! Sí, pero va a pasar, va a ser. Entendemos que esta vez va a pasar, porque, por eso que te decía recién, es muy aeronáutico. Permanentemente nos están escribiendo a través de nuestras redes cuándo van a hacer algo, cuándo van a hacer... Así es, son maravillosos esos eventos. Siempre agentes verdades. Exacto. Y entonces, bueno, estamos trabajando con la comuna de Sauce Montrull, con la comuna de Colonia Avellaneda. El día viernes previo vamos a tener una charla muy importante sobre plan de emergencia de aeródromos. O sea, mezclamos el disfrute con el aprendizaje. La gente sabe de lo que es aeronáutica, va por gusto, por curiosidad, o es una mezcla de todo. Es un misterio y la verdad que esto sirve para acercar a la gente a la actividad. Vamos a tener un puesto, un stand de la escuela de vuelo nuestra, del aeroclub, que va a estar informando a toda la gente que se quiera acercar a la actividad para empezar el curso, para hacer un vuelo de bautismo, para lo que tenga ganas. ¡Ay, qué lindo! ¿Van a poder participar de eso también? Exactamente. ¡Qué genialidad! Y de todo eso que comentaron, globo aerostático, poder hacer el vuelo de bautismo, todas las piruetas que van a hacer, ¿qué es lo que más llama la atención? De todo eso. Específicamente la acrobacia. Sí, sí, sí. En realidad todo, estar cerca de un avión ya es curioso. Sí, es imponente. Ni hablar. No estamos acostumbrados a eso realmente. Es una sensación difícil de describir esa, ¿no? La de estar cerca, la de volar. Es como que no sabés... Es como el primer amor. Es una locura. Me gustó esa descripción. Es como el primer amor. ¿Por qué? Porque es algo que vos después no te olvidás. Podrás ver otras cosas. Vos podrás descubrir otros horizontes, pero estar cerca y volar por primera vez. Y si te gustó, chau. Eso no se te olvida nunca más. Es un camino de ida. ¿Te acordás cuál fue la primera vez que volaste? Sí, cuando hice el curso, una tarde como cualquier otra de entrenamiento, y mi instructor se bajó, abrió la puerta del avión, se bajó, me dio una palmada, y me dijo, andá y discusa. Listo. Lo que pasa es que es difícil de explicar porque nosotros no fuimos hechos para volar, fuimos hechos para desplazarnos por la tierra. Entonces, estar arriba, controlando una máquina, que vos sabés que hay una comunión, porque si yo cuido el avión, el avión me cuida a mí, y aterrizar es algo nunca más se olvida. Nunca más se olvida eso. Es algo muy puntual. ¿Cómo se lleva adelante la preparación? Porque uno dice, bueno, vamos a pilotear. No, no. Es realmente muchísimos años de estudio, de trabajo, de capacitación constante, y vos decías que ibas a invitar amigos también, que vienen desde dónde. Provincia de Buenos Aires, y la verdad que para llegar a la acrobacia, sí, hace falta mucho entrenamiento. ¡Ay, por favor! Así se ve. Ese es un entrenamiento mío. No, no. Ahí está en Top Gun. Te digo la verdad, no, esto sí me da un poquito de vértigo. Sí, no, es que imagínate. Pero bueno, igual esto, ahí va solos, ¿no? Ahí voy solo. Eso es adentro, y eso es lo que se ve de fuera. Exactamente. Qué divertido, chicos. Qué locura. Qué locura. De todas formas, aquí va una aclaración. Sí, a ver. Esto es mucho más seguro que andar por la calle con un auto. Sí, sí, es verdad. Si lo planteas. Es increíble. No, es que es así. Basta con ver los... La estadística, creo que. Las estadísticas de las organizaciones que se dedican a llevar registros sobre accidentes. Sí, totalmente. Esto es... O sea, toda la actividad que se hace arriba de un avión no se hace inconscientemente. No, 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 claro. ¿Me explicó? Entonces, esto lleva un entrenamiento, en esto nunca se termina de aprender. Claro. El piloto que diga que la tiene re clara... No, tiene que seguir. Anda para otro lado porque no es por ahí. Entonces, todo se hace a conciencia, hay un estudio. De hecho, los chicos cuando empiezan a volar, que no empiezan a volar para acrobacia, eso es claramente, sino la escuela, nosotros tenemos en este momento 133 alumnos, dentro de las cuales tenemos 6 mujeres que son, según los instructores, muy prolijas para volar. Las mujeres son muy prolijas. Es que la mujer para eso es... Para la conducción. Claro, es un aprendizaje continuo, en esto es... Siempre se aprende. Estaba mirando el rostro, en tu caso. Lo está disfrutando, ¿qué vas sintiendo? ¿Qué cosas te siguen pasando cuando haces esto? ¿O ya por más que van pasando los años lo sabés manejar de alguna manera? Es como que... Hay que... Llevo un entrenamiento, pero la cara es porque uno va cargando muchas gravedades, muchas G. ¿Cuántas fuerzas G es la que ustedes soportan? En ese vuelo, nueve, nueve y media. O sea, normalmente una persona sin entrenamiento a las tres o cuatro se desmaya. Mirá vos. Y una particularidad que me contaba recién él, que ya, lógicamente, esto lo vamos a tratar en otro momento y los vamos a ir a visitar. ¿Estás viviendo ahí? Yo vivo en el aeroclub. Impresionante. Mirá vos. O sea, fanático, pasión. Tengo un hangar, tengo mis dos aviones adentro y mi casa está ahí. ¿Tenés los dos ahí, tu casa ahí? Los dos aviones adentro. ¿Cuánto vivís ahí, por ejemplo? ¿Qué historias? Dos. Tiene un buen asador también. Ah, claro, ahí está la... Viernes, diez de la mañana caemos con Sergio Rocha, hacemos la nota correspondiente. Era porque... Totalmente, totalmente. Y nos quedamos al asadito. hasta nos habla más. Hecho. ¿Y a qué velocidad están en ese momento o cuando están en su máximo potencial? Ahí estoy en cero casi porque me estoy a punto de caerme hacia atrás, pero normalmente vuelo... Ahí está. Vuelo a 420 kilómetros por hora aproximadamente. Mirá vos. Qué lindo. Bueno, la gente entonces se va a divertir mucho, la va a pasar bien, se va a informar. Van a pasar un gran momento. Exacto. Apuntamos a los chicos, a los adolescentes. Porque es algo que nosotros siempre tratamos de recalcar. dentro de toda la oferta que hay para el estudio, digamos, sabemos las carreras clásicas, abogacía, contabilidad, arquitectura, etcétera, etcétera. Pero acá hace falta de acto. Pocos saben de que a través del aeroclub o el aeroclub es el primer escalón para desarrollar una carrera profesional que te lleve a volar, por ejemplo, a la línea aérea, que es donde todos los chicos apuntan o buena parte de ellos. Lo mismo que las mujeres. Hoy tenemos en aerolínea, tenemos tripulaciones que son 100% mujeres, con capitán, primero oficial y todo el personal de a bordo, mujeres. En la aviación de combate, en la aviación de agroaplicación, en todos los rubros están puestos y luego está la mujer y nosotros apuntamos a que los chicos lo sepan eso. Por eso vamos a tener un stand puntual para informar sobre ese tema. Está bueno. Va a perder todo entonces, a no perdérselo. El 30 entonces de septiembre la invitación está hecha. A las 10 de la mañana ya arranca la acción. Todos ahí. Que manden mensajes si quieren por Instagram o al mío o al del aeroclub porque pueden ir gestionando las anticipadas. Ahí está. ¿Hay regalitos? ¿Qué te pedí que me lo digas al aire? 10 tickets. 10 entradas para el festival. Genialidad entonces. 10 entraditas. Sí, sí, sí. 10 entradas que hay aquí en Ahora Litoral entonces para que disfruten de ese día. El 30 de septiembre entonces. A partir de las 10 de la mañana todos invitados. Muy importante, más que interesante, son varias las actividades que se van a poder desarrollar y apreciar también allí actividades para toda la familia. Muchas gracias chicos. Nos vemos. Estamos en contacto. Sí, sí, estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias. 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 Qué lindo. ¿Vos querés un voto? Ahora nos informamos.